190 cartas Por cada 40 que yo te mandaba Una me escribiste que mal me pagaste 120 cartas de entrega inmediata Me dan un total de 85 pesos Todo pa' que en tres hojas día 3x5 Me dijeras mi alma, te mando mil pesos Besos de papel Se los lleva el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Un saludo para los cochos de Guerrero Y para la familia Andaya Pinera Hasta Riverside, California Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones Y a otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento tu nombre es borrado Besos de papel Besos de papel Se los lleva el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Docher, schicksal, blanche no ¡F代o, chary yay! ¡Fentyにな! ¡Feta, chory yay! ¡Feta, chary yay! ¡F affordé! ¡Faucha, chary yay!